La verdad que es una semana de muchas emociones, como todos los años, está mucho más en un año tan particular, donde una vez más podemos dar cuentas de estar orgullosísimos de nuestro cuerpo docente y también de nuestros alumnos y familias que han sido, la verdad, una generación, está siendo una generación de oro, que están trabajando codo a codo, han trabajado codo a codo y ya preparándonos también para el año que viene. ¿Cómo podrías decir que fueron los padres, los chicos, el comportamiento en este año tan particular? En realidad ha sido un año de muchos desafíos, donde han podido rendir cuenta los alumnos, los docentes y las familias del alto nivel de profesionalismo que han tenido los docentes y las familias de compromiso para con sus hijos. Bueno, hoy cerramos por segunda vez el ciclo, este ciclo de promoción de alumnos de séptimo grado, así que hoy cerramos y estamos ya enviando al nivel secundario a 50 alumnos entre turno mañana y turno tarde en estos dos actos que hemos tenido. Un año muy particular donde la educación ha tenido que abrazar la tecnología a pesar de todas las limitaciones que tenemos acá las familias de Alto Comedero, pero aún así lo hemos podido hacer. Así que, bueno, felices, felices de nuestra promoción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!